Pues me habéis pasado este vídeo, bueno, es un tuit realmente de Auro González, que vamos a mirar a ver qué tal está, por si acaso. Sergio, que dicen que está el calvo de Borja viéndote. Pues que siga viéndome. Está el tuit este que me han pasado, ¿vale? De Auro González. Dice, qué vergüenza y qué necesario es saber inglés. El chico dice que entiende que es necesaria, que es un pequeño precio a pagar por volver a la normalidad. Y la presentadora, con todos sus ebarios, dice que el chaval no la lleva porque dice que no es necesaria. Vamos a ver, no me extraña, ¿sabes? Con las traducciones que están haciendo últimamente en Antena 3 y en Televisión Española. Que el otro día, tío, no hablamos de esto, pero madre mía las traducciones que le hacían a la chica esta que estaba en la terraza. Que está diciendo, a ver, yo creo que España es un país más abierto. Y ellos lo traducen como, yo creo que Madrid es una ciudad más abierta. Ahora, cómeme los huevos. Radio Televisión Española, cómeme los huevos. Nos vamos a comprobar si lleva o no el tapabocas. Buenos días. Pero si está fumando. Pero si está fumando el chaval. ¿Le quieres dejar que se fume, tío, una pipa ahí con su perro en la playa? ¿Qué putas viejas del visillo sois, medios de comunicación? ¿Quieres dejarle al chaval que esté en la playa tranquilo, tío, sin llevarla? O sea, tú fíjate, en un sentido formal, práctico, ¿qué cojones importará que este tío lleve mascarilla o no lleve mascarilla? Si lleva o no el tapabocas. Lo llaman el tapabocas encima, ¿sabes? Tócatelo. El tapabocas. Buenos días. ¿Hablas español? ¿No llevas mascarilla? ¿Sabes que tendrías que llevar face mask? ¿En inglés es posible? Face mask. ¿Cómo? ¿En inglés? ¿Sabes que debería llamar mascarilla? Face mask, test curse, kinkers. O sea, no estaría mal que a los reporteros que lo llevéis por ahí, que vayan a hablar en inglés y tal, que sepan hablar un poco, por lo menos el idioma, no estaría mal, ¿eh? It says, uh, faces, uh, you could, uh, face mask, kinkers? Uh, en inglés es posible. Face mask. Yeah. Face mask. Face mask, mis cojones. Face mask. ¿No tenéis face mask? Hay que, ojalá, debería llevar face mask, chico. ¿No lleveis face mask? ¿No llevas face mask? Uh, uh, en inglés es posible. Face mask. Yeah. Uh, what about the face mask? Face mask. ¿Qué do I think? Uh, I don't like it, but, um, I understand why it's necessary. Dice, I don't like it, but I understand why it's necessary. Que viene a decir algo así, en plan, no me gusta, pero entiendo por qué es necesario, ¿vale? Lo que está diciendo, lo que ha dicho Aura Arriba. Um, and it's just one of those things that I think we have to accept that it's a... Es una de esas cosas que yo pienso que tenemos que aceptar. One of those things, I think we have to accept it. Y, claro, el tío yo creo que lo que no concibe es que la otra le está increpando por estar puto solo en la playa tranquilamente con su perro y venga una gilipollas reportera a decirle, ¿por qué no llevan la mascarilla? En plan, bueno, quizá porque estoy puto solo en la playa, no sé, ¿eh? Y porque estaba fumando, además, no sé si estaba tomando ese... Si estaba fumando una pipa, tío, de hierba del bosque, o estaba a lo mejor con un vapeador de esos que están de moda, o se estaba fumando un porro del tamaño de la torre de Pisa, no lo sé, no lo sé. A small price to pay for potentially helping Spain. Dice, es un pequeño precio a lo que pagar por potencialmente un riesgo muy alto. O sea, el chico muy cabal todo lo que está diciendo. Lo que no comprende, yo creo, es que realmente alguien haya venido a increparle por estar en la puta playa sin mascarilla. Get back to normal. Nos está comentando que él no lleva la mascarilla porque considera que no es necesario, pues, llevar el tapabocas. ¡Me he mentido! ¿Pero qué dices, hermana? En plan, vale, ya me he dado cuenta que tu inglés no es tu fuerte. Pero si tu inglés no es tu fuerte, no arriesgues. ¿No arriesgues? ¿No arriesgues? ¿A dónde vas? O sea, vas ahí de vieja del visillo, hija de la gran puta, a preguntarle al chaval. Oye, ¿me contestas esto? Y el chaval te responde y tú te inventas lo que dice. Y bueno, ha dicho que él suda pollas de ponerse mascarilla, que no le apetece pagar ese precio y que se jodan los ancianos. Creo que ha dicho al final que se jodan. Sí, ha dicho al final que se jodan los ancianos. Bueno, esto es lo que... Mira, mira, ¿eh? Es que están solos en la playa. Están putos solos en la playa. Vino a por lana y salió trasquilada. Aprende inglés con... Antena 3, cursillos de inglés. I mean, fine, man. Y como, en plan, si no entiendes lo que te dicen, invéntatelo, a ver si cuela. Y fíjate, la tía esta, yo no sé si en el plató o en tal estarían ahí de tú, 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 que la está diciendo justo lo contrario. Me hubiese gustado saber cómo continúa esto. Si alguien la corrige, si la dice alguien ahí. Oiga, que no, que no es así, pero me hace mucha gracia. El tía da una respuesta cojonuda, ¿sabes? Y la tía está comentando que él no lleva la mascarilla porque considera que no es necesario, pues, llevar el tapabocas cuando está aquí en la playa y cuando hay distancia de seguridad. Pero, tío, ¿cómo? O sea, triple. ¿Sabes la definición de tirarse un triple, tío? Y en estos momentos tampoco hay mucha gente aquí en la playa de la Barceloneta. Es lo que ha dicho, creo que... Que no le gusta, ha dicho. Bueno, a otros tampoco, ¿no? Y hay que llevar la gracia. Pero, ¿qué dice, tío? Pero, ¿qué dice esta gente? ¿Sabes? Están locos. Estáis locos. Ay, mira, tío. Es que me recuerda a esta escena, tío. Manzanas traigo. ¡Que llueva! No sé si habéis visto esta escena, tío, de la película esta de Y entonces llegó ella. Que está el tío este que murió, pero que era un actor cojonudo. Y había una escena que el tío hacía como de actor y tal. Y había una escena como que estaban jugando al baloncesto y el tío se tiraba todos los triples y los fallaba todos. Y siempre decía, que llueva, antes de tirarlo. ¡Que llueva! Muchas gracias. Cuando se suscrita ya me puedes guardar el ministerio de las chicas guapas si no se lo das. A ver, un besazo. Muchas gracias, Xbox X. Muchísimas gracias. Es que me ha recordado perfectamente a esto. Te cuentan una cosa y dices, bueno, el tío este me ha dicho que no se va a poner la mascarilla. No ha hablado para nada de que estaba en la playa, que no había casi nadie. Y de eso no ha dicho nada. El tío simplemente ha dicho, sí, yo creo que, bueno, no me gusta ponerme la mascarilla, pero es un precio que hay que pagar porque, pues eso, para el riesgo potencial que puede ser. Y bueno, podemos llegar a aceptarlo y tal. Claro, el tío yo creo que lo que no entendía es que estando puto solo en la playa, viniese alguien a increparle por eso. Entonces el tío ha entendido que simplemente le preguntaba por las mascarillas en general. Buenas, Sergio. Gracias por estos momentos. Mándame tu puño patriarcal guapo. Ahí tienes mi puño patriarcal. Charlie1608. Entonces el tío tal. Entonces la tía, como no ha entendido ni papa de lo que estaba diciendo, aunque estaba hablando con el puto inglés más claro del universo, coge y se lo inventa. Y dice, ¿qué es posible que me haya dicho a partir de mis putas nociones bastante medio bajas de que tengo yo del idioma inglés? Y ha dicho, bueno, pues yo te cuento. Así hago, de pronto nos ha dicho que no. Que lo de las mascarillas en la playa, que como no hay gente y tal. Y luego la presentadora, que tiene pinta de ser otra erudita como la otra, tiene pinta de ser otra genio, ¿sabes? Del idioma. Pues dice, ah, ok. Y así que no se la quiere poner, ¿eh? Tampoco hay mucha gente aquí en la playa de la... Y está como, hmm, me parece mal lo que ha dicho. Me parece mal lo que tú crees que ha dicho porque lo estás traduciendo con... Porque no le gusta, ha dicho. Bueno, a otros tampoco, ¿no? Y hay que llevar la gracia. Ahí está. Yo por lo menos la llevo. Qué catetos somos, tío. A mí esto me da... A mí es... Hay una parte de esto que me da cierta vergüenza colectiva. Y ya te digo, a mí lo que me parece que ha hecho la tía es esto, ¿sabes? ¡Que llueva! Oye, anoche estuve pensando... Así, tal cual, ¿sabes? Así. La ha lanzado desde medio campo. A ver si colaba, ¿sabes? Ya estaban tocando la bocina, dicho. Tú, tú, tengo que lanzarla. Me están preguntando. Voy a tener que traducir esto al momento. No sé, chicos, a ver. Un poco de... Un poco de clases de inglés. Tampoco creo que haya utilizado frases compuestas demasiado complicadas. Ni que haya hablado en un inglés muy críptico. Ni nada por el estilo. Era facilito, facilito lo que ha dicho. Y ni con esas. Ni con esas. Antena 3, macho. Madre mía. Esto es por los loles, realmente. Porque quiero ver lo que ha contestado la gente. Impresionante. Madre mía, qué vergüenza. Es que sí. Igual no es solo RTVE la única sobre la que hay que tirar una bomba nuclear, ¿eh? No, desde luego que no. ¿Pueden los periodistas dejar de hacer el ridículo? Solo un día, por favor. En España el inglés. Se enseña mal. Bueno, teniendo en cuenta que... Es España en estado puro. Es que estas... Por eso decía, tío. Que dice alguien. Es España en estado puro. Estas cosas sí que me dan cierta vergüenza. ¿Sabes? En plan de... Hostias. En plan... Troca, si no sabes inglés... Improvisad. Y bueno, tal. Ya le habéis escuchado. No sé, ¿sabes? Pero no te lo puto inventes. Porque el ridículo que has hecho... Es de unos niveles... Titánicos. En fin.